...de toda la programación que se incluye dentro del marco para la celebración del Día de Andalucía en Linares. Bueno, el Ayuntamiento de Linares ha colaborado y a la vez ha organizado algunos actos, entre ellos ha colaborado con las distintas peñas flamencas de la ciudad, que concretamente el día 23 de febrero la peña flamenca femenina Carmen Linares, a las ocho y media de la tarde, contará con la actuación de Juan Carmona al cante y Juan José El Calao a la guitarra. También el día 23, pero a las nueve y media de la noche, será la peña Plomo y Plata, quien contará con la actuación de José Heredia a José Lete y Julio Romero a la guitarra. Y, por último, la peña La Taranta, el mismo día 28, a las seis de la tarde, llevará a cabo una velada flamenca, en la que tendrán al cante a Marcos Leiva y a Juan Fuentes y a la guitarra Fernando Contreras. En cuanto a los actos que va a organizar el Ayuntamiento, el día 27, por la mañana, a la once de la mañana, tendrá lugar en el Salón de Pleno un acto institucional. Contaremos con la presencia de la cantante linarense Sara Esther Rivilla, que interpretará el himno de Andalucía. Y también por la tarde, el mismo día 27, a la ocho de la tarde, en el Teatro Cervantes, contaremos con la actuación de Laura Gallego. Laura Gallego, todo el mundo la conoce. Es una jerezana que se está convirtiendo en una estrella de la canción española. Ha ganado varios premios, tiene tres discos y actualmente es una figura importante dentro de lo que es el panorama actual de la canción española. La entrada será gratuita. Empezarán a repartirse, será por invitación. Empezarán a distribuirse en la taquilla del Teatro Cervantes a partir del viernes, día 23 de febrero, en horario de 11 a 2. El día 24, el horario será de 11 a 2 y por la tarde, de 6 a 8. Luego, el día 26 de febrero, también por la mañana, de 11 a 2. Y el mismo día 27, pues de 11 a 2 de la mañana y a partir de las 6 de la tarde hasta que empiece el concierto a las 8. Se va a dar un máximo de cuatro entradas por persona, para dar la posibilidad de que todo el que esté interesado, y esperemos que sea mucho, tenga la posibilidad de poder asistir al concierto. Y bueno, eso en cuanto al día 27. El día 28, a las 12 del mediodía, en el tradicional Gala de Andalucía, este año celebra la 26ª Jornadas Culturales y, como viene siendo tradicional, ya digo, pues volveremos a contar con su gala y con la actuación del ballet español de Linares con Marco y Ángel, que no han querido desvelar el contenido de la actuación. Una sorpresa y, bueno, pues seguramente que no nos dejarán indiferentes. Y ya para terminar, el día 3 de marzo, en el Auditorio El Pósito, a las 12 de la mañana, también con entrada gratuita, el concierto del cuarteto Dore Quartel. Esto es un cuarteto de viento, proviene de los Países Bajos, pero uno de los componentes forma parte del colectivo musical de Linares. Es la primera vez que vienen a España y lo que nos van a traer en este concierto, que lleva por título romántico y andaluces, van a hacer un recorrido por Andalucía del siglo XIX a través de compositores románticos andaluces. Ocho compositores románticos y, como no podía ser de otra manera, uno de ellos es el linarense Federico Ramírez. Así que invitamos también a todos los linarenses que acudan a este concierto. Decir también que al anochecer del día 28, la fachada del Ayuntamiento de Linares tendrá los colores de la bandera de Andalucía, una forma de manajear también y de celebrar el día de Andalucía en sí. Entonces, bueno, pues desde el Ayuntamiento de Linares hemos, como ven, hemos llevado a cabo una programación a través de colectivos y también con actos propios del Ayuntamiento e invitamos a todos los linarenses a que participen, porque, bueno, no hay mejor forma de celebrar el día de la comunidad andaluza y el sentir andaluz. Gracias. 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 Gracias.